gente ayer estaba iba a subir un vídeo verdad mostrando cómo vincular tomando dual dual show 4 a tu playstation y me acaba de suceder otra vez lo mismo qué es lo que pasa que mi mando se desconecta no sé por qué tiene este fallo la verdad desconozco nunca me había pasado hasta ayer y ahora en estos momentos asiste estaba jugando grandes autos y así es como se me quedó me quedó como si yo tuviera que estuviera el control activo y estuviera acelerando y con el freno de mano mientras el control no está funcionando para nada lo que vamos a hacer en esto es que en este caso si tienes tu alimentador como se llama un corta corriente es verdad no sé cómo se les diga en su país es un precio yo no lo tengo verdad pero muy seguro entonces desconecta lo desde la raíz no desde el play desde la raíz desconecta lo tu playstation ya sé que haber críticas malas la verdad pero es la única solución que hay para mí en estos momentos yo lo voy a desconectar para atrás desde atrás ya sé que es malo desconectarlo así pero ni pedo saben que lo voy a desconectar de acá modo seguro ahorita en unos momentos lo llevo a encender y lo voy a desconectar ok he vuelto ya lo desconecté ya está aquí se ve dónde está apagado no está en anaranjado que está en modo reposo quería mostrarles que hay dos métodos el primer método es teniendo un clip un segurito donde está tu llave para celular por sacar tu chip es introducirlo aquí no sé si se llega a ver si se mostró pero no enfoca muy bien pincho celular puñetas aquí con este le damos aquí 15 15 segundos me los conecto le vamos a dar 15 segundos después de los 15 segundos lo que van a hacer es prender es conectarlo conectarlo y si no llega a pasar eso es porque aquí estás viendo que en realidad no se conectó a la playstation lo que vamos a hacer es conectarlo y lo encendemos si no les funcionó como acabo de hacer nos vamos al siguiente método acabo de encender la playstation ahí acaba de encender este ya no lo vamos a usar porque pues ya vimos que en realidad no se conectó como se debía si tal vez lo estoy haciendo mal sí pero si llega a funcionar con el método que hice el primero o el segundo pues ya chingamos y si no pues a seguir buscando en youtube hasta que te encuentres algún algún método que si te haya funcionado hay muchos métodos aquí pues puede ver claramente que si funcionó o sea que si lo apague desde la corriente y mientras se pone estamos en espera de que se llegue a completar la barra ok ya está encendiendo perdónenme la verdad perdónenme por la mala calidad grabaría con el iphone pero está chingado si bien de aquí se me chingo toda la parte y lo voy a reparar aquí el mando sigue ya está conectado aparece que está cargando veamos ya se vinculo ese también es otro método el que les dije desconectarlo desde atrás no en modo reposo desde atrás porque lo pones en modo reposo y es el mismo paso no te va a llegar a funcionar lo voy a desconectar para que vean que ya está vinculado y ya es todo sigan los mismos pasos ya sea el 1 o el 2 o ya sea que te haga los 2 para que te llegue a funcionar correctamente como lo estoy haciendo yo y aquí ven donde pues ya está funcionando si la verdad lo estoy haciendo mal y estoy haciendo algo erróneo por favor ponganme en los comentarios si soy alguien idiota por hacer esto porque puedo chingar mi play pero pues son mexicanadas soy mexicano y pues hay que ser mexicanado muchachos para que te funcionen estas cosas asi que nos vemos en la proxima ya viste que si funciono chao 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 chao